Sí, Pote, muy buenos días. Bienvenidos a Tras la Verdad. Nos encontramos jueves 19 de noviembre del 2020. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. En contra del Tribunal Supremo Electoral, la comunidad internacional ya se está comenzando a pronunciar. Esto luego de una serie de señalamientos de presuntas irregularidades en contra de candidatos del Partido Nuevo Acerías, que por cierto, las últimas encuestas le da un aplastante triunfo en contra de los partidos tradicionales Arena y FMLN que se encuentran representados en este órgano colegiado para aquellos que lo desconozcan. Dependiendo la posición en la cual quede un partido político en la elección presidencial, tiene opción a elegir magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. El que queda como vencedor elige al presidente. Y ya así va bajando dependiendo la cantidad de votos que ya ha obtenido y la posición en la que quede. Evidentemente, Arena y FMLN tienen mayor representatividad en el TSE. Pero vamos a ver cuáles han sido las últimas denuncias que se han expuesto y también lo que ha dicho la comunidad internacional. Xavi Sabla, presidente del Partido Nuevas Ideas, hace 14 horas aproximadamente se encontraba publicando mediante su red oficial en Twitter. En Usultán, el Tribunal Supremo Electoral acaba de cometer una ilegalidad que es penada con cárcel. Ha manchado parte de la documentación privada autenticada presentada por nuestros candidatos para invalidarla. Y él presenta dos imágenes como prueba y aquí están apareciendo frente a tu pantalla. Podemos ver que efectivamente se puede observar en esta página que ha sido tachado con lo que es lápiz. Y también podemos ver acá que se ha como tipo corregido con lo que es lapicero. Desconozco si estos manchones en negro también han sido realizados y son parte de la denuncia. Aquí podemos ver otra documentación que, por cierto, como podemos observar acá, es un documento notariado. Pero vamos a seguir viendo el siguiente tuit. Hace 15 horas. Quieren obligarnos a repetir el proceso cuando mañana es el último día para presentar la documentación. Entiendan, no vamos a permitir sus ilegalidades. La FGR debe actuar inmediatamente. Y él, en este caso, etiqueta a Almagro. También, como podemos ver acá, a la Unión Europea representada en El Salvador, al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, a la ONU y también a la SID. En este preciso momento, creo que la Fiscalía General de la República sobre esta denuncia todavía no ha dicho absolutamente nada. Pero vamos a ver si el Fiscal General de la República, Raúl Melara, ha dicho algo. Vamos a corroborarlo. Bueno, aquí estamos ya en la red social de Raúl Melara. Como podemos ver, 100.000 seguidores. Él se encuentra siguiendo a 406 personas. Podemos observar que no ha dicho nada. Lo último que ha hecho es publicar una... bueno, retuitear, mejor dicho, algunos tuits de la Fiscalía General de la República. Aquí lo podemos observar nosotros. Pero en referencia a esta denuncia, Raúl Melara todavía no ha dicho absolutamente nada. El presidente de la República reaccionó de esta manera. Los integrantes de varias juntas electorales departamentales están provocando que se pierda la confianza en el proceso electoral. Es necesario que la comunidad internacional restablezca esa confianza. No permitiremos un fraude. Actuaremos antes que suceda. Todos alertan, dijo Nayib Bukele. Aquí lo podemos observar nosotros. Y debido a este tuit, es que la comunidad internacional comenzó a pronunciarse. Pero sigamos viendo cuáles han sido las reacciones luego del tuit de Xavi Zabla. Henry Flores, candidato a alcalde por el municipio de Santa Tecla, ha dicho. El Tribunal Supremo Electoral debe responder esto. Arena y el FMLN están desesperados. Que actúe el fiscal Raúl Melara. Ya vimos que hasta este momento Raúl Melara no ha dicho nada, repito, en referente a este tema. Pero sigamos viendo. Henry Flores también publicó. Este sujeto estaba ayer maltratando y bloqueando a nuestros candidatos y representantes legales de Nuevas Ideas en Santa Tecla. ¿Qué hacía como delegado del TSE este asesor de Rodrigo Ávila y el alcalde más corrupto? Preguntó. Esto debe ser investigado. Pedimos observación internacional. Y él publica tres imágenes. Aquí podemos ver esta imagen. Luego podemos observar esta otra. Y luego podemos ver esta otra imagen. Y en este caso Henry Flores estaba refiriendo, presumo, a este video. Este que está apareciendo acá. Que también Nayib Bukele lo publicó mediante su red social. Y podemos observar unos. Dime que te diré que hubo acá. Entre una junta electoral departamental y candidatos de Nuevas Ideas. Y Luis Rodríguez, comisionado presidencial, lanzó dos preguntas. ¿Por qué el TSE no da sus observaciones por escrito? ¿Por qué se ocultan mediante tachones y rechazos sin fundamento legal? ¿Alteran los documentos de nuestros candidatos para después denegarlos? Comentó en este caso Luis Rodríguez. Bueno, yo creo que aquí ya queda bastante claro lo que está denunciando Nuevas Ideas. Que presuntamente integrantes del Tribunal Supremo Electoral se encuentran tachando la documentación. Como se puede observar en estas dos imágenes. Para luego alegar que esta documentación no es válida para que se puedan inscribir los candidatos. Y con esto denegarles la participación. Pero las denuncias, por supuesto que no paran acá. Tania Pastor ha compartido este tuit publicado por José Chávez. Primero vamos a ver el tuit de José Chávez. Él dice de la siguiente manera. Eso le dicen al magistrado del TSEM. Que muerto de risa dice que no dejarán participar a muchos no partidarios. Toda la estrategia es no dejar participar a Tania Pastor. Recordemos que Tania Pastor logró conseguir todas las firmas para poderse postular como candidata no partidaria independiente. A un curul al Parlamento salvadoreño. Y veamos las declaraciones de este magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Candidato en razón que le permitió pues tener autorizados los libros por parte del tribunal. Y de alguna u otra manera tenía ventaja precisamente para la recolección de las firmas que la ley establece. Hipotéticamente la mayoría quedará fuera magistrado. Yo no me quisiera atrever a decir que si están fuera verdad. Yo diría que hay que esperar que es lo que vamos a resolver. Y si por alguna u otra manera pues ellos no logran participar. Será porque no se cumplió con la ley. Eso. Desconozco en este punto totalmente si quien lanzó esta pregunta al magistrado es un periodista profesional. Ya que luego de recibir la respuesta del magistrado se escucha que dice eso con un tono bastante a favor de las declaraciones. Que por cierto se puede observar que el propio magistrado en una parte del vídeo dice que ellos, ellos van a ver qué es lo que resuelven. En otras palabras, ellos saben que tienen la posibilidad y la potestad de darle paso o de detener lo que es la participación de los no partidarios, de los independientes. En la descripción les dejaré este link para que ustedes lo puedan corroborar. Pero cómo ha reaccionado Tania Pastor. Ella ha dicho, no había escuchado esta declaración. Y qué falta de profesionalismo lo burló la de su sonrisa al final. El periodista entrevistador peor. Le faltó a este señor, Novel Orellana, aclarar que si no lo logramos es por incumplimiento de las leyes, pero por parte de ellos. ¿Por qué dice esto Tania Pastor? Porque bueno, quien al final decide si un no partidario cumple los requisitos o no, son los magistrados. Son el ente colegiado, o sea, que cumpla o no todos los requisitos realmente bajo ley. Ellos son los que al final les van a abrir la puerta o no. Y en un segundo tuit Tania Pastor ha expuesto. Y de la sentencia inconstitucional 59-2014, que ni la sala ha dado debido seguimiento ante lo inconstitucional de la reforma del artículo 8, decreto 555. Sesionan solo una vez por semana. Tardan en resolver y luego notificar para comerse los plazos y dejarnos fueras. Y Tania Pastor termina con el hashtag cínicos. Bueno, fácil se puede entender que Tania Pastor aquí está denunciando irregularidades en el manejo y el trabajo que están realizando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que como ya sabemos, la mayoría de ellos son propuestos por Arena o el partido FMLN. Pero sigamos. Emanuel Reyes Carmona es un diputado de México, ha comentado. Estimado presidente Nayib Bukele, no vamos a permitir tal atropello a la democracia. El día de mañana, integrante del grupo de amistad entre México y El Salvador, conformado por varios diputados mexicanos, nos pronunciaremos al respecto. Defendamos la democracia del pueblo, ha dicho este diputado. Esto luego que Nayib Bukele hace 14 horas, como podemos ver en este tuit, solicitase apoyo a la comunidad internacional. Es necesario que la comunidad internacional restablezca esa confianza, dijo Nayib Bukele. Y luego podemos ver otro tuit siempre de Emanuel Reyes Carmona. Presidente Nayib Bukele, cuente con nuestro absoluto respaldo. Como hombre de Estado, usted visualiza el grave peligro que corre el proceso electoral en su nación. Le reitero mi compromiso de estar con una importante delegación de diputados mexicanos para cuidar de la elección. Queda confirmado que diputados de México ya se han pronunciado. Y ojo, son los primeros en este caso al ver las irregularidades que ya les presenté, que se han venido denunciando por parte de candidatos no partidarios como Tania Pastor y también candidatos del partido Nuevas Ideas. Todas estas irregularidades se dan luego que la CITGAL o el día de ayer presentasen una encuesta en la cual aseguran que el 96% de la población aprueba las medidas sanitarias que el presidente de la República, mediante el gobierno, ha implementado para tratar de detener el COVID-19, pero también recientemente se filtró lo que fue esta encuesta, esta simulación de voto a donde Nuevas Ideas ganaría, ojo, 11 de 12 municipios encuestados en El Salvador y el municipio número 12 lo ganaría, gana. Y en referencia a los diputados, se puede observar que en San Salvador Nuevas Ideas obtendría 11 diputados. FMLN se quedaría solo con 2 y el partido Arena se quedaría solo con 3. Y ojo, que el departamento de San Salvador es el que más diputados lleva al Parlamento salvadoreño. En este caso podemos ver 24 diputados de los 84. Mientras tanto, el fiscal general de la República y luego de la petición de integrante de Nuevas Ideas, hasta este momento no se ha pronunciado. Lo que sí se ha dado a conocer mediante las redes sociales y mediante este tweet publicado por la cuenta Santa Rosa, es que diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se han reunido a puertas cerradas con el fiscal general Raúl Melara, esto presuntamente para darle dientes a la FGR para que presuntamente pueda investigar mejor. Aquí en este video se puede observar declaraciones de un diputado del partido FMLN y también de Boner Jiménez del partido Arena, a donde están asegurando que le quieren dar más autonomía, independencia y poder a la FGR. Esto en la investigación de presuntos delitos. Hasta aquí llegará el informe de la mañana. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importante dejar su like y compartir. Por cierto, les quiero solicitar que se suscriban por favor a mi canal Caos Digital. Ya somos un 1570 esta semana que viene y comenzaré a publicar los videos. Y por cierto, hoy en el canal Tras la Verdad de Seúl hay video de turismo. El día de ayer, por cuestiones técnicas, no lo pude publicar directamente. Este que está apareciendo en tu pantalla, Centro Histórico de San Salvador. Vamos a conocer un poco más de nuestro terruñito, de ese pulgarcito que tanto queremos. No se lo pierdan, repito, será publicado en el canal Tras la Verdad de Seúl luego de dos horas de haber sido publicado este video. No se lo pierdan hasta ahora.